Bueno, aquí estamos con la nueva mamá de Tragabala. Hola doña, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va el pequeño ingobernable Tragabala, eh? Luchando con el cambio, pero se está poniendo de su parte el chico, ¿para qué? Se está portando bien, se está poniendo de su parte, aquí todo con control. Estamos ayudando a su recuperación porque él ha prometido que quiere cambiar y él desea cambiar, tiene esa necesidad de hacerlo. Y se está viendo el cambio, pues él sí pone de su parte todos los días. Estamos cero, 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 cero sustancias con cualquier tipo de sustancias. Se le nota, se le nota y aparte que tiene marcación de tampilla aquí. El cambio de amistad, el cambio de entorno. Claro, es que es otro ambiente, eso es lo que realmente necesitaba, cambiar de ambiente. O sea, no lo tenemos encerrado, no lo tenemos en un cuarto aislado tampoco. Él convive con nosotros, es un integrante más de nuestra familia, así lo hemos acogido porque realmente le tenemos aprecio a él, una consideración. Y porque queremos que también el cambio, ¿no? Como ser humano, como persona, que sea una persona nueva, restaurada y completamente diferente a lo que era el Tragabala de antes. Ahora es un nuevo Tragabala. De eso se trata la vida, de dar un cambio y cambiar nuevas amistades, el entorno mismo. Exactamente. Salir de Puerto Viejo y venir a Guayaquil, yo creo que le va a hacer muy bien a Tragabala. Esperemos que así sea. Esperemos que se mantenga así. Bueno, vamos a hablar ahora con el papá de Tragabala. El nuevo manager de Tragabala. Pero ya no es el propio. Ahora es mi pana. Frank Ford. No, no somos, no, no es que somos manager, somos amigos simplemente. Amigos simplemente, amigos y nada más. Somos, estamos haciendo, como quien dice, yo no estoy colaborando a grabar a él los videos. Como que escucho un ronron, dice Tiling Tiling. Ya. Esa camisa fea, bueno, ya hablamos con esa camisa fea. Miren, desde ahí ya comenzó con la falla. Esto es más lindo, se la voy a regalar, no le queda, yo no se la llevo. Le quedan un solo brazo. A Tragabala anda con la sonrisa colgante y con la gorra de la people de Carlos Samaniego. Agradecido al que me volvió la sonrisa y al que me siga apoyando ahí, pues Samaniego, lo más templado de Canadá, Toronto. Lo más templado de Canadá, Toronto. Carleto Samaniego, un saludo y un saludo para el propio, porque más rápido es más rápido. Más rápido es más lento. Como te estaba contando, estamos ayudándolo simplemente. No es como dice la gente. Oye, le sacaron un canal de YouTube a Tragabala, ¿no? Sí, en un canal de YouTube. ¿Cómo está en el canal de YouTube de Tragabala? Está como Tragabala oficial en todas las plataformas. Facebook, YouTube, TikTok y el día de hoy en Instagram. Y ya, pues vamos a ayudarle a dar un empujoncito a Tragabala, dígame. A Tragabala, vamos, a dar un empujoncito. Hable de... Un empujoncito. Hable de bien. Claro, pues él dijo que sí, dijo que si le den un empujoncito, tú le vas a darle un empujoncito. ¿Tú quieres un empujoncito? Me ayuda a crecer en las redes, pero empujón, ¿no? Pero eso se escucha raro. Pero bueno, así se dice, pues no. Así no se dice, no. Un chafé, un empujon. Ya Tragabala, ya en un mes ya está así tuco. Ya un mes ya ahí, ve. Ese ya, ve, pues Tragabala. Ya hay barril, ve. Ya estamos igualándolo ahí a Tragabala. Oye, estás blanco, que no sale Tragabala. No, no que no salga, sino que el carro tiene aire. Aquí aire. ¿Qué más quieres? A los niñados, a los cachorritos. Ya cachorro, ya mañana le vamos a hacer cambio de look también, porque está muy bueno en la recuperación. Estamos pegándole duro y agradecemos a todos los youtubers que están colaborando con nosotros. Primera vez que voy a hacer eso, voy a invertir 50 dólares en mi cabello. Bueno. Es una locura, es una locura. Bueno, vanidad, no te voy a hablar de vanidad ahorita, pero sí te voy a hablar de un saludo especial para gran personaje como es Carlos Amaniego, que le sigue dando la confianza a Tragabala, le sigue dando. Es una de las personas que se identifican con el propio, porque le tuvimos paciencia. Y hoy es un día especial, ya que llegamos aquí a visitar a mi pana Tragabala. Ya saben, séganlo en su canal de YouTube como Tragabala Oficial en toda su plataforma. Y un saludo enorme, gigante, y al más bacán de Chicago, Juanito Jiménez. Juan Jiménez, ya sabe. Ahí está el aijado. Ahí está el aijado. Hola Juan Jiménez, un abrazo desde Ecuador para Estados Unidos. Mi amigo Juan Jiménez. Y de verdad, muchas gracias por estar ahí siempre, adelante conmigo. Y nada, que lo único que le pido a Dios es que le dé más salud para que siga trabajando y dándole duro a sus sueños. Ok mi gente, estamos en contacto en otro video. Comenten cómo creen ustedes que le va a ir a Tragabala. Comenten si Tragabala va a mantener la estabilidad acá en Guayaquil. Comenten si la nueva madre de Tragabala le va a poner duro las riendas. Porque el papá, ya lo vi por ahí, que le pegó una repelada, Lantito. Pero güey, bien, bien, bien. Sí, lo que pasa es que hay que... Una repelada sana. Claro, lo que pasa es que eso yo le he dicho. Porque Tragabala me dice, no, yo soy muy sentimental, que no me gusta eso. Le digo, no, a ver, tú tienes que ir formando tu carácter para que de aquí a mañana tú ya puedas ser una persona que tú por ti solo te valgas. Entonces, por eso le estoy diciendo a Tragabala. Entonces, tienes que entender eso. Y está agradeciendo a ti también, Leroy, que por medio de tu persona fue que yo lo conocía a Tragabala. Y por medio de mi hermano también, Mario Ford, que está en las redes, también yo lo conocía a Leroy García y a Tragabala. Y bueno, a Tragabala me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito cambiar. Le dije, bueno, la puerta de mi casa está abierta. Cuando tú deseas un día me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Quiero irme a Guayaquil. Yo le dije, vete, hermano, ve. Entonces, me dijo, quiero crear mi propio canal de YouTube. Yo le ayudé a crear el canal de YouTube. Le estamos creando las páginas de Facebook. Y estamos creciendo poco a poco. Igual estamos en YouTube. Estamos subiendo el cambio para que la gente vea lo que está pasando en un marricón más conocido como Tragabala y que lo vean de ejemplo. Pero no para que consuman esas cosas. No. Sino para que no caigan en esos vicios y no sean provocados por esa sustancia. Entonces, eso es bueno para que él de aquí a mañana tenga un cambio. Porque ella me está explicando que tiene cinco clínicas, que incluso Leroy le colaboró en algunas clínicas, pero dice, yo ya no quiero de clínicas. Quiero hacer algo para la sociedad. Quiero crecer. Tengo potencial en el canal de YouTube y el canal de Facebook, en la página de Facebook. Entonces, yo lo estoy apoyando. Lo único que no quiero ya que me lo grabe es con alcantarillas ni con nada de esas notas. Acá en Guayaquil estamos cero alcantarillas. Eso es nada. ¡A ver, doctor, te choclo! Yo quiero, vea, vea, se lo digo así de frente. Quiero sentir el orgullo de que Tragabala haga puros videos bacanos. Ya que cambien sus contenidos de Tragabala. Que se te caen las compras, que no sé cuántos, no sé cuántos. No, nada. Usted tiene que aprender cultura nueva porque más rápido es más rap. Oye, 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 espérate ahí. Más rápido es más rápido. Espérate ahí. Más rápido es más rápido.